hola qué tal querida hermandad de la rosa y suscriptores de este canal yo soy maría entre viños santos y los saludo esperando se encuentren todos muy bien en esta ocasión les voy a transmitir el mensaje de sabiduría del arcángel miguel de este mes de junio del 2022 este mensaje es transmitido a través de ron visain y este mensaje se llama las fuerzas de fuego de la creación están barriendo la tierra amados maestros recuerden este término membranas de luz pues es importante que este concepto esté claramente definido en tu mente hubo membranas de luz colocadas a través de su memoria cuando comenzaron su viaje hacia las realidades ilusorias de la tercera y cuarta dimensión había membranas de luz colocadas en la entrada a su mente sagrada y su corazón sagrado hubo o hay una membrana de luz que rodea su tercer ojo su vista interior cuando su ser superior determine que es hora de que se abra su tercer ojo será como si recibieran una oleada de energía sagrada en su frente estas frecuencias especializadas abren los cristales de luz del átomo semilla de la memoria dentro de la glándula pineal lo que inicia las habilidades de percepción extrasensorial llamadas clarividencia la mayoría de ustedes ha oído hablar del anillo de no pasar una delgada membrana de radiación de luz que rodeó el planeta durante miles de años fue una especie de cuarentena restrictiva que se disolvió gradualmente de la atmósfera de la tierra lo que permitió que las compuertas de la inundación de información cósmica se abrieran de golpe para el siguiente nivel de sabiduría cósmica y que pudiera fluir hacia un grupo selecto de servidores del mundo y maestros mensajeros cósmicos durante muchas vidas cada una de estas valientes almas ha estado en una intensa etapa preparatoria en los reinos superiores este intenso periodo de entrenamiento fue necesario para producir las enseñanzas avanzadas en un método preciso ordenado y oportuno es ley cósmica que deben integrar y experimentar cada nivel de nueva verdad para pasar al siguiente nivel más avanzado es un camino de iniciación único y especializado los maestros ascendidos del consejo cósmico de luz no enseñan abiertamente al público trabajan completamente a través de sus discípulos e iniciados principalmente transmitiendo las formas de pensamiento inspiradas de las enseñanzas de sabiduría superior inicia el trabajo en los niveles mentales también principalmente detrás de escena sin embargo un grupo selecto está enseñando activamente en el mundo ya que inspirar a otros a convertirse en servidores del mundo es su tarea más importante hay una epidemia de luz en la que cada persona en la tierra está siendo bombardeada por las frecuencias refinadas de la luz de dios sin embargo cada persona sólo puede absorber e integrar las frecuencias de luz que sus vehículos físicos puedan acomodar debe ser capaz de metabolizar la luz divina de mayor frecuencia para beneficiarte y hacer uso de ella aquellos de ustedes que han seguido con firmeza el camino que fue diseñado para ustedes están llegando rápidamente a un estado de finalización para la etapa particular de iluminación que han estado experimentando durante los últimos 10 años cuando alcances el verdadero autodominio tus pensamientos y palabras se volverán inofensivos porque la crítica y la negatividad no pueden morar en la luz del amor y la verdad el servicio es un impulso intrínseco del yo alma así como el deseo es el principal impulso del ego su transición de los impulsos o empujones del cuerpo emocional del ego deseo a los pensamientos inspiradores del alma y el yo superior se ha logrado en su mayoría su enfoque se ha movido hacia la conciencia grupal y cómo servir a la humanidad también estás bien encaminado en la transición del yo yo mis intereses egocéntricos a una frecuencia superior de nosotros nuestro estado de conciencia de unidad los pensamientos intuitivos que recibes y la guía de tus ayudantes angelicales y el yo superior se vuelven más fuertes a medida que integras una luz divina más pura su realidad se expande desde un enfoque de mundo pequeño de un estado de conciencia personal a una conciencia expandida que incluye el mundo el sistema solar y más allá ya no verás los eventos dolorosos de la vida como predestinados o como castigos porque te darás cuenta de que son desafíos y oportunidades de crecimiento estás saliendo rápidamente del vórtice de energía o banda de conciencia colectiva de formas de pensamiento creadas por la humanidad que es un vórtice de actividad violenta la ascensión es un proceso mediante el cual ustedes avanzan conscientemente hacia niveles cada vez más altos de la energía y los campos vibratorios de su alma suprema los yoes superiores avanzando para siempre hacia niveles más enrarecidos de energía cósmica divina dentro de las dimensiones superiores tu alma es consciente de los desequilibrios que generaste en el pasado y también de los que creaste en esta vida hará todo lo posible para llamar tu atención sobre estos desequilibrios para que puedas rectificar las imperfecciones y desarrollar una sintonía armoniosa con el siguiente nivel de tu ser superior este es el propósito principal del alma para hacer sus almas y seres superiores también harán todo lo posible para elevar sus frecuencias vibratorias y ayudarlos a armonizar las energías fluctuantes de los cuerpos mental y emocional a medida que avanzas en el camino y comienzas a conectarte con los patrones vibratorios superiores de luz experimentarás los efectos de la intensidad de las frecuencias del fuego sagrado cósmico serás afectado por las fuerzas ardientes de la creación de tres maneras una el fuego por fricción que es el fuego del cuerpo otra el fuego solar que es el fuego del alma y el fuego electromagnético que es el fuego del espíritu eventualmente aprenderás a reconocer la fuente de los patrones de frecuencia de los diversos seres de luz con los que trabajarás también podrás diferenciar entre las fuerzas sutiles y los rayos debes esforzarte por convertirte en un observador divino y un maestro del desapego tú sabes quién eres no tenemos que decírtelo les pedimos que mantengan firmemente su centro de poder sagrado en su sagrado corazón a medida que son atraídos hacia los niveles de frecuencia más altos del servicio mundial a medida que te adentres más en el en el reino de los maestros ascendidos tu camino de servicio elegido deberá volverse más fácil casi sin esfuerzo tus principales desafíos y pruebas han quedado atrás a medida que atraes mayores cantidades de luz divina hacia ti las facciones en guerra dentro de ti liberarán lentamente tu auto con su autocontrol sobre ti mientras se someten a las vibraciones transformadoras del amor mis valientes guerreros de la paz a medida que su luz brille más en el mundo deben estar atentos para no hacer nada que los convierta en un punto focal para las fuerzas vibratorias negativas no se dejen arrastrar por las vibraciones negativas y destructivas de la caótica estructura de creencias de la conciencia de masas de los planos astrales estás aprendiendo a ser un director de las fuerzas superiores a medida que refinas tus habilidades de autodominio aprenderás a identificar la calidad y la fuerza de toda la energía que te rodea en cada era y ciclo principal la sabiduría cósmica y la verdad divina se ponen a disposición de aquellos con mentes abiertas y corazones amorosos es hora de comprender dónde se encuentra la humanidad en la escalera de la evolución cada persona debe adquirir el conocimiento y tener el deseo de cumplir su destino personal para todos ustedes que están firmemente en el camino en espiral de la ascensión su objetivo principal en este momento es devolver los patrones vibratorios que componen su mundo personal en la realidad de la tercera y cuarta dimensión al espectro de luz diseñado originalmente y al hacerlo su péndulo de conciencia no oscilará tan radicalmente de positivo a negativo y sus naturalezas mental y emocional se estabilizarán y centrarán una vez más este es un paso importante para aprender a vivir centrado en tu sagrado corazón y en tu mente sagrada un discípulo en el camino de la iluminación debe luchar por el desapego centrado en el corazón y el discernimiento sabio en la persona que no está despierta se hacen más elecciones inconscientes que a través de la conciencia inteligente es como si estuvieran en un estado semiconsciente de conciencia la fase inicial para convertirse en una persona autoconsciente es darse cuenta de que no está despierta conscientemente esto comienza el proceso de esforzarse por despertar a los empujones del yo alma porque esto es una parte intrínseca de volverse espiritualmente consciente y un maestro del yo cuando sucumbes a la irritación y respondes con palabras o pensamientos fuertes y enojados estás usando energía astral que está contaminando tu campo áurico el uso continuo creará una forma de pensamiento negativo que eventualmente deberá ser resuelto y disuelto a través de la ley del círculo visualiza tus formas de pensamiento negativo como si agregaras otra piedra o ladrillo a tu prisión emocional recuerda estás compuesto de unidades de energía que crean tu firma energética y en última instancia tu canción del alma tu objetivo es aprender a controlar tus pensamientos y enfocar tu poder tus pensamientos aumentarán en fuerza de acuerdo con la intensidad y repetición de tus pensamientos semilla queridos corazones aprendan a enfocarse en los mejores y más elevados atributos de las personas y las condiciones dentro de su círculo interno de luz este es uno de los aspectos más importantes de la creación de su entorno personal en quinta dimensión el lenguaje de las mentes inconscientes y subconsciente son principalmente imágenes el refinamiento de las mentes subconsciente y consciente y la sintonía con la mente super consciente se aceleran enormemente con la práctica deliberada y el perfeccionamiento de las habilidades de visualización e imágenes el alma necesita un vehículo de expresión en el plano físico para manifestar el poder y la magnificencia de la creación debes esforzarte por elevarte y protegerte del caos emocional de la existencia de la conciencia de masas sin embargo también debes funcionar eficientemente entre las masas y difundir tu luz a medida que avanzan en la vida diaria no puedes vivir en un mundo desapegado y abandonar el mundo material para alcanzar la iluminación convertirse en un místico vago y poco realista no sirve a nadie las prácticas meditativas introspectivas y centradas en el interior de las filosofías orientales se están uniendo a las prácticas creativas y centradas en el exterior del mundo occidental en un entorno de tercera y cuarta dimensión inferior tu cuerpo mental es propenso a proyectarse hacia el futuro lo que crea miedo e incertidumbre el cuerpo emocional siempre está reproduciendo los eventos del pasado algunos buenos recuerdos pero sobre todo reviviendo experiencias de fracaso o dolor el momento presente apenas se registra a menos que se involucre algún drama positivo o negativo debes luchar por una conexión fuerte y altamente desarrollada entre tus cuerpos mental y emocional y también entre el alma y el ser superior para desarrollar valores espirituales refinados a medida que accedes a las frecuencias más altas de la sabiduría divina las ideas brillantes brotan de los planos superiores de la intuición puedes experimentar euforia en un momento y depresión al siguiente a medida que alcanzas gradualmente un estado de conciencia gozoso solo para perderlo nuevamente sin embargo los momentos de depresión serán cada vez menos intensos y también menos frecuentes ten por seguro que tu cuerpo de deseos del ego se revelará y resistirá a los esfuerzos del alma y del yo superior y tratará de mantenerte en tus prácticas y hábitos habituales de servir solo al pequeño yo y sus deseos egoístas sin embargo a medida que progreses accederás al reino de la mente sagrada y aprenderás el discernimiento espiritual debes monitorear y cuidar constantemente tus palabras acciones y motivos mientras te entrenas y adquieres disciplina sobre el pequeño yo recuerda todo conocimiento es una forma de frecuencias de luz a medida que te esfuerzas por comprender tu función y propósito para esta vida aprenderás a mirar hacia adentro para comprender quién eres realmente porque actúas y reaccionas de la manera en que lo haces y cómo aprovechar tus mayores talentos y habilidades este debe ser tu principal objetivo en este momento la reflexión y la contemplación la meditación activa desbloquearán el misterio de tu verdadero ser y sabrás cuáles son tus principales objetivos para esta vida eres un centro de energía un receptáculo un cuerpo físico que contiene una medida de pura esencia del creador tú eres el responsable de integrar y usar la energía de la luz que necesites para empoderarte y luego debes enviar el equilibrio al mundo para el beneficio de todos la sumisión a tu misión divina y a la ley cósmica significa la adhesión a todas las leyes universales tal como te son reveladas caminar el camino de la ascensión requiere un esfuerzo constante para tomar las decisiones más altas para el mayor bien con un intenso deseo de servir debes asumir la responsabilidad de todas las acciones y la energía que califiques ya sea positiva o negativa ya que volverá a ti a través de la ley del círculo tu objetivo terrenal actualmente es convertirte en un servidor del mundo y la forma más rápida de alcanzar este nivel de autodominio es estudiar la llama de poder de Dios en tu interior el autodominio se logra en pequeños incrementos no en saltos gigantes queridos corazones no importa el nivel de espiritualidad o autoconciencia que hay que hayan alcanzado los alentamos a hacer del camino hacia una mayor conciencia una prioridad en su vida el mundo y la realidad que has vivido y experimentado en el pasado están cambiando rápidamente tienes una oportunidad de oro para unirte a las filas de aquellos que están creando un mundo nuevo y brillante también tienes derecho a permanecer en el entorno negativo del mundo inferior de la realidad que se está limpiando despejando y modificando rápidamente creando así el caos y los cambios monumentales que las masas y la tierra están experimentando ahora cual elegirás cualquiera que sea tu elección te guiaremos y protegeremos hasta los límites de la ley cósmica y siempre te amaremos sin medida yo soy el arcángel miguel este mensaje fue transmitido a través de ronavisein escriba sagrada de la página www.starquestmastering.com bueno queridos hermanos es un gran mensaje muy bonito y muy adecuado para esta etapa que estamos transitando ahora les envío las bendiciones para todos de nuestra madre divina que está allí también a través del amor de la compasión y espera que se conecten a ella desde el corazón hasta la próxima 20 20 21 21 21 21 22